Música Pues muy feliz, hemos vendido 25 décimos a través de Terminal y muy feliz. Una persona solo y ya está. Los demás, no sé si es que le han dado miedo a las cámaras, pero no ha venido nadie más. Esto es un traslado y llevamos año y medio. Es la primera vez que además hay tienda de alimentación de animales con loterías y ha sido un negocio innovador que nos ha traído suerte. Hemos dado premios pequeños, bueno, pequeños relativamente, pero tan grande como este no. Música